Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas coquetitas, el día de hoy tenemos este look que es una técnica cut crease con un toquecito de sombra con torquesa y un labial súper vibrante espero que a todos ustedes les guste Vamos a comenzar pasando nuestra base de sombra de tonalidad piel por todo nuestro párpado Vamos a utilizar en primer lugar una sombrita que sea marrón mate y vamos a ponerla con un pincel muy delgadito en forma de arco por toda nuestra cueca después vamos a utilizar una tonalidad marrón cocoa y la vamos a poner encima de nuestro arco a toquecitos difuminándola después hacia arriba Vamos a tomar nuevamente nuestro pincel y vamos a difuminar ahora nuestro marrón oscuro hacia arriba De esta manera se forma una degradación de color ya que no queremos que ningún color se vea nada marcado Y recuerden hacerlo desde la parte de inicio hasta el final Ahora vamos a tomar una tonalidad piel para el hueso de la ceja y recuerden que el día de hoy simplemente estamos utilizando colores que sean mate Para destacar nuestro crack crease vamos a utilizar para el párpado móvil una sombra color blanca Vamos a pasar por el delineado Y hoy haremos un delineado sumamente largo y muy gruesito en la parte del canto externo Así que a la hora del final simplemente hacemos una rayita de forma angular y rellenamos el color Voy a utilizar en esta oportunidad unas pestañas súper dramáticas Y para dar color a nuestra línea de agua aplicaremos también una tonalidad blanca Como trabajamos en la parte superior con tonalidades neutrales Vamos a darle un poquito de color en la parte del párpado inferior con esta turquesa Y luego vamos a degradarlo con un color celeste También vamos a darle algo de dramatismo a nuestras pestañas inferiores con un poquito de máscara Yo ya tengo preparación de rostro así que estoy aplicando una tonalidad naranja en mis mejillas Para ruborizarlas y también para que combine perfecto con este labial Que el día de hoy será este que es un gloss mate de la marca NYX Y así termina nuestro look el día de hoy coquetas Muchísimas gracias por verme Déjenme abajo como comentario qué looks quisieran que yo haga para ustedes Un besote Y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!